Me asusté, pendejo Pues está bien, mergas El pinche traje, me siento pitudo Me siento que nadie puede conmigo Esto se ve como una final boss En todo pinche sentido Se ve como... Ah, también pasamos todos los gears Hasta el 3 Hasta el Jotman, el canónico Jotman Esto se ve a huevo Que es una pinche boss fight Voy a agarrar Todo lo que pueda, antes de... Antes de que me quieran meter el pilín Yo creo que por haberme ya pasado el juego Con anterioridad, me desbloquearon este traje El de polis El traje de policía de The Space Yo no sabía que existía Cierra reference, sí, cierra reference Cierra es canónico en The Space 2 Ya, huevo, ya sabía que iba a venir tu tía ¡Ay, hue! Eso no me lo esperé Ya, 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 ya no voy a batallar ¡No, vengo del Free Fire! ¡No, no, fallé! No, 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 córrele Isaac, córrele, córrele No tengo más Stasis Güey ¡Puta, güey! Güey, soy yo, aguanta mucho Ya no tengo, ya, ya no tengo para zamparle el pilín Ahí Ahí, listo, listo Mochada, güey, mochada Como... ¡Ay, güey, sigue viva! ¡No, güey, sí sigue viva! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! No, 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 pausado Ahora sí, vamos, en esta dificultad Hay que abusar sexualmente de esa madre De esa madre, del Stasis Del... ¡Del éxtasis! Te doy el contexto del juego Sí, 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 cámara Cámara, nada más déjame Mato a tu primo Quédate, quédate, tu culo Ahí está, listo ¡Hombre! Güey, este güey no aguantaba tanto Ya, ya fue mucho Pobrecito ¡Ah, ya se murió! ¡Ah, ya se murió! ¡Ay, güey! Esa madre no lo hacía, ¿eh? ¿Qué pasa, don Sierra? ¡Qué peor padrote! ¡Ahí te doy el contexto, eh! Ok Ok, me borraron el coco Me borraron el coco ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ateo! Esta madre es para mejorar las armas Otro registro Es de audio Ok El juego te dice por cuarta o quinta vez Que cortes las extremidades Por si acaso sigues estando sordo, ciego o estúpido ¡Ah, ya puedo comprar las armas, eh! Cañón lineal El cañón lineal es como la cortadora de plasma Pero avienta una pinche rayota así de... De filo Por decirlo de alguna manera Y el cañón jabalina Dispara un pinche clavote O sea, les digo Te decía Cris Son herramientas de ingeniero Esta madre Herramientas del futuro Pero son herramientas al fin y al cabo Placa de oro Esta la puedo vender La vendo, güey La vendo Nah, güey La neta me compro la jabalina, güey Para mí es la más piola Andar empalando... Andar empalando gente es lo mío A ver Vamos a mejorar Yo creo que el traje, ¿no? El Drift Me mejoró la salud La salud, ¿no? Esto de daño Es como que daño general ¡Ah! 50% más de... Ah, 50 puntos más de daño Por empalamiento con palos Güey O sea, está chido, ¿no? Está chido Módulo de estabilización Que dure más También nos va a hacer falta Y la neta Voy a mejorar El cortador de plasma El cortador de plasma Aquí es el... Voy a dejar un nodo Por si encontramos una puerta Secreta, ¿eh? ¡Ah, güey! Ya sabía, güey Ya sabía, güey Nomás es pendejo Órale Puto Pal suelo, güey Perro del más desgraciado Triple perro Hijo de puta Gordo Gonorrea Chúpala Chúpala ¡Ay, güey! Sonó la tele, güey Me cagué Para rato lo vuelvo a hacer Ok, ya declararon ley marcial Ya hicieron lo que no hicieron en el DSpace 1 Picarle al botón de la alarma Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Informe trimestral A la verga Vamos a hacer algo muy importante Leer un informe trimestral de ingeniería O sea, que al parecer Pese a los Pese al desmadre del primer juego Aquí siguen chambeando chido, ¿no? Aquí Aquí no hay pedo Aquí Aquí Vámonos Somos primermundistas ¡Yo te salvaré! ¡Ya no! Hasta quiero ver cómo jala la jabalina Venga, venga, venga No, pues si jala chido, ¿eh? Güey Los gritos, güey Los Los gritos Los gritos O sea En el otro juego Llegabas y ya estaban todos muertos ¡Ve, güey! Aquí ya se ve el desmadre De cómo De cómo se puede ir toda la mierda Tan rápido, ¿eh? Escucho el juego Con un solo auricular Ah, cabrón Qué raro Aquí está el botón Está bueno tener una de esas Para tasajear Cholos Sí, está chida, ¿eh? Lo malo es que la munición es escasa Ya me quedan seis balas No, vete a la verga Vete a la verga ¡Súbete, primo! ¡Súbete! ¡No, ya no! ¡Ya, ya no! ¡Ya, ya! Hágase para allá, güey Hágase para allá Hágase para allá, güey Ah, ese vato Ese vato murió ¿Qué, qué, qué? Ah, ¿qué pedo, primo? Ah, no le puedo disparar Son las drogas, Vandabel Son las drogas O sea, supone que este güey Ay, güey No recordamos nada Del primer juego No, cabrón Oye, pega bien rico Esta madre Y nomás le mejoré Uno de daño Güey, ¿lo hice mierda? Pobrecito, güey No tuvo oportunidad ¿Cómo enamoró a una estudiante de informática? Légale y dile ¿Sabías que el calibre 9x19 Parabellum Fue creado para reemplazar el 3-0 El 9x18 Makarop? No sé si lo que dije es canónicamente correcto En realidad A ver, estos güeyes corrieron de algo aquí adentro Ya sabía ¡Oh! ¡Ah! La tostadora infernal, güey Bueno, como que el ataque de electricidad de la jabalina No hace tanto daño Güey Fuera de pedo ¡Ya sabía! ¡Oh, mira! ¡El necromorfo licenciado, güey! De traje y todo, eh De traje y todo, eh Licenciado el necromorfo Eh... Fuera de pedo Ya no tenemos balas, eh Fuera de pedo Ya no hay balas Ya no hay balas, güey Licenciado Mira No, no, no quiero arrancar los brazos, güey ¡Much madre! Licenciada Ah, era licenciada, güey Licenciada Siéntese Güey, hay un bebé aquí adentro, mijo Recuerden que la efigie Lo que crea los necromorfos También vuelve Antes de convertirte Te vuelve loco Para que mates a la mayor cantidad de gente posible Porque requieren los necromorfos materia muerta Entonces, no dudo que una madre, güey Ya sucumbió ante la presión de la efigie Metiera a su bebé aquí, güey Lástima que no hay un botón para salvarlo El lugar más seguro creo que es este ¡Ay, güey! Efectivamente No era este Pero es que allá hay una ventilación Y ahí me puede caer un... ¡Ándale! Eso me iba a pasar a mí, eh Ese güey Ese güey todo jodido Iba a ser yo ¡Puta, güey! Me comió Güey, no tengo balas Güey, no tengo balas ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, pendejo? ¡Chúpala! ¡Tú también, chúpala! ¡Termínala de chupar tú! ¡No! ¡Amigo, Isaac! Ok Eso de que usar balas De gestionar la... Si era cierto, eh Si era muy cierto, eh Y eso De no ver nada también ¡Ah, pinche madre! ¡No tengo! No tengo nada de munición No tengo... ¡Ya me van a comear, güey! ¡Cúrate, Isaac! ¡Cúrate, cúrate! ¡En chinga, en chinga, en chinga, en chinga! ¡En chinga, Isaac! ¡Ahí está! Aquí... No tengo balas, güey No tengo balas de nada Ok, ya O sea, realmente nos dan La mitad de la munición Que en el modo difícil En el modo difícil Te dan dos jabalinas Por muerto Y seis balas Ahora nos dan tres y... Tres y una Y si jugamos via piñata, gente Si ponemos caricaturas Steven Universe Algo así bien culero Me gusta eso Que puedes escuchar Las conversaciones De ciudadanos Poscagados, ¿no? O sea Fuera de pedo También estaríamos cagados Espérate, espérate, espérate Esa madre se ve como que En plan Acércate Y te cumeo Pero no Un patapón Tendría que buscar el emulador Que nomás lo tengo en el teléfono Pero no, güey Neta, el patapón ya me está frustrando, eh Porque Hay que farmear mucho Mucho, mucho De que De que no pasas una parte, güey Ah, pues quiero que mis monitos Tengan nuevas espadas Y vas y cazas Y vas y matas jefes Y no te salen las espadas Te salen miles de cosas Hasta que te sea lo que necesitas Pinche gobierno puto, güey Fabricó otra efigie ¿Qué es esto? Se supone que Hasta esta madre es la efigie Que les decía Se supone que La efigie es importante Para el gobierno Porque realmente Desprende energía infinita O sea, podría arreglar La crisis energética Pero o sea Yo creo que ya que vean Que levanta zombies Es como que muy pendejo Decir No, 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 güey No, vamos a seguirle, güey ¿Qué tiene? Que se muera toda la ciudadanía Cuidadito, güey Hay que desmembrar A los humanos Para A los humanos muertos Para que no se transformen Cierra ¿Qué tal el edificio Abandonado de ayer? Ah, no Sí tenía luz, güey Sí tenía luz Al parecer la cortan Hasta el lunes Y el lunes me toca de día Entonces no hubo pedo Decía que me llevé La computadora para editar ¡Ay! Porque sí requería Pues sí adelantarle Al pinche video Ya me la olía, güey Ya estaba muy pinche tranquilo El pinche día Como que, güey Ya decían Te voy a soltar acá Un cum ¿Qué es eso? Cabrón Tronó el cielo Está lloviendo Está lloviendo Qué suerte Pues ni tanta Porque la neta Ese güey Ese güey está vivo Ese güey está vivo Porque la neta Requiero terminar el video Y llevarme la compu El trabajo Me hace un parote Y ya no va a poder Órale, güey Levántese ¡Párese! ¡No sea huevón! ¡Su madre! ¿Cómo aguantó? ¡Ay, güey! Le arrancamos el bracito Le arrancamos la carita Como a ping-pong Y nos queda una bala, gente Apenas Para suicidarnos Apenas para suicidarnos Pinche madre Yo pensé Yo antes de empezar El directo Pensé Va a estar bien divertido Volver a The Space 2 Nostalgia El juego era divertido Daba miedo Era divertido La neta no, güey La neta Llamen a Dios Sí, llamen a Dios La neta La estoy pasando mal La neta No es como que ¡Ay, puta! ¡Qué chingón, güey! Que me cojan ¿Qué suena, güey? Eso es una explotaplota, güey Eso que suena es una explotaplota Pero no se onda, güey Ahí está Órale, pinche explotaplota, güey Órale, güey Por no suscribirse, güey ¡No, le fallé, güey! Explotaplota, güey ¡No, le fallé! ¡No, le fallé! ¡No, me quedo sin balas! ¡La pinche maleta, güey! ¡Listo! ¡Sin balas! ¡Puta, güey! Una de cuarenta minutos De puro valer, verga Pues acuérdate que el directo Que no podemos empezar el juego ¡Ay! ¡Ay, si aguantas, güey! Mira Si aguanta dos fierrasos Órale, güey Güey, no hay balas, güey Me preocupa un chingo No haber balas A lo mejor vamos a tener que utilizar En algunas partes La técnica de salir corriendo Como putas locas Sin matar a nada ¡No me asusté! ¡Nomás me sorprendí! ¡Ay, güey! ¡Mira, mi vieja! ¡Vamos a culear! ¡Qué buenos los efectos! ¡Qué buenos los efectos! Ahora, esta parte ya me la sé, güey Si no lo supiera Me van a cumbiar Porque tengo Seis balas, güey Aquí hay que desmembrar Todo A todas las personas ¿Por qué? Porque nos van a presentar Un nuevo enemigo Creo que ya no hay cadáveres Ok Ya, ya Este vato Es el que transforma A los güeyes en necromorfos Les mete el pilín Luego les... Y listo, güey Necromorfo nuevo Recién salido del horno Órale, puto Listo, güey Asesinado, güey Fatality Y esta madre es difícil de matar Porque no se puede desmembrar Literalmente tienes que balasearla nomás Alguien está aquí haciéndole Hay un güey aquí chupando pito, eh ¡Ay, güey! Tardé mucho en verlo Tardé mucho en verlo ¡Su madre, güey! ¡Su madre! ¡Qué buena emboscada se aventó el primo, eh! Mira, dame tu garra, güey De perdida También eso, me falta usar las garras, eh Cuando le pigue aquí Van a ir por atrás, ¿no? O sea Me la huelo Me huele así como que Como a mota Chinga, 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 chinga Chinga, 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 chinga Ahora Para evitar que la gente fume En el ¡Ay, güey! En el Oxxo O en la tiendita En donde En donde vendan cigarros Deben tapar los cigarros Con un cartoncito Para que no se vean No se prohibió ninguno No más eso Es solo eso, eh No hay más Ah, este ¡Pum! Cumeado No, jabalina, jabalina En chinga, en chinga Güey, ¿por qué aguantas tanto? Ah, guau Que eso sí lo tuvo que haber matado No mames Listo, güey Qué ley tan estúpida Sí Ah, y por cierto También ya prohibió Ah, no, sí, sí prohibieron No puedes fumar ahora O sea Yo te puedo meter al bote Si te veo fumando En la calle Pero afuera de una escuela O sea Y no me refiero a que Recargado acá en la Pared de la escuela, güey Acá en la puerta No echándole luma a los niños No Si tú estás aquí Si aquí hay una escuela Aquí hay una calle Aquí hay casas Aquí hay carros Si tú estás fumando Hay un cigarro Fuera de una casa Ya mamaste O sea, obvio Yo no lo haría, güey Yo pasaría ahí Pues obviamente No le voy a decir nada Es una pendejada de ley Pero O sea, tampoco puedes En los bares Tampoco puedes fumar Las partes Los bares que tenían terraza Precisamente para fumadores Para el aire libre Ya no pueden fumar ¿Cómo terminar con los asesinatos? Güey, ¿quién me rugió? Terminar con los asesinatos No, güey Prohíbles el cigarro Pues también cuando Al cigarro electrónico Lo volvió ilegal Que porque causaba cáncer Y cuando le pidieron Los estudios Dijo, ah, está bien Pero en base a qué estudios A unos estudios Que vi en internet Ya Era bueno Está bien, pues Grande, presidente Grande, grande Duérmanlo Está en base a mis huevos Casi, güey Que por un lado Si O sea Si afectara negativamente A las tabacaleras Pues ponle que sí, ¿no? Pero realmente no Pues no afecta Ni positiva Ni negativamente A la verga Me llevé un turbo chingadazo Ahí, eh O sea El que fuma Va a seguir fumando Y ya Así de simple O sea Aunque no Aunque no veas los cigarros En el Oxxo Vas a llegar Y tienes cigarros Sí Ah, bueno, pues Yo fumo, güey O sea Yo voy a seguir comprando cigarros Bueno, quién sabe Quiero Quiero volver al electrónico Porque sabe más rico No puedes fumar En lugares donde fueron Que fueron hechos para fumar Sí Así Literalmente Así como lo dijiste, güey Ya no puedes Yo porque cuando fuimos Fui con Delta Ella me dijo Que ya no Ya no se podía fumar En Nos gusta Esa atrás de vi ¿Qué les dije? Cuando fui con Delta Que subí la foto del vino Ella Pasamos por un bar Que nos gusta mucho Que sale aire libre Hacia frío Pero está bonito Y es barato Y pues estamos afuera Para fumar Y tomar Y comer Y me dijo No, ya no podemos Fumar ahí Y dije Nada, güey Qué chiste La neta Nomás están afectando La clientela De los lugares, güey Ay, 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 ay ¿Qué pasó? La neta Creo que no tengo que dispararles A estos güeyes La neta No creo que les pase nada A mí algunos A mí algunos Me saben A frutzi Sí, ay, güey Mira, balas Balas Qué chido No, tráete Tráete esa madre, güey Güey, va a venir El diablo, eh No, no Aventé las balas Qué pendejo No, no, no Póngase para allá, güey No Pinche madre Hágase para atrás Hágase para atrás Hágase para atrás Ahí, ahí, ahí Ahí Otro, otro, otro Ahí Ahí, mero, güey Su puta madre, güey Jalcon C Quisías por el falo Ay, ay, ay Desde dónde nos miras Y cómo llegaste aquí Míralo Pinche campero No, no, no No, no Parezco pillata Me están dando puros palos Listo Ok Vámonos Su pinche madre Es el diablo Ya Sí, ya Ay, güey Ah, no Voy a morir por Snoop No de un tren, güey Uno no puede fumar En el aire libre Para no molestar A los que no fuman Se supone que En sí, una plaza O no, bueno En un parque ya no O sea, puedes fumar En tu casa Y en tu casa El diablo Creo que el vape aumenta Los riesgos de difusión eréctil No, esa es la mota Ahí te platico Lo del vape Ahí te platico Lo del vape El diablo El diablo Lo del vape El diablo